Azur-Len, Hidoku Zenshin Pues nada, el capítulo número 6 fue de lo más hermoso que he visto Aunque me disgustó porque tanto Javelin como nuestra querida Lafi iban con ropa normal En cambio Yanami y Z23 iban con una ropa de elegancia pura, dura y de prestigio 2000 Me encantaron, me disgustaron Pero en fin, Bismarck, Bismarck Bismarck super tímida en plan de no sé qué, que quiere invitarla a bailar Pero tampoco no quiere porque quiere esperar, pero a veces no Pero no sé qué Lo típico, que no sabes qué decir con una pareja Pues es que demasiado linda Bismarck era la belleza pura en persona Bismarck era amor puro y duro Luego también teníamos aquí en Malescu ¿Cómo se llamaba la otra? Se me ha olvidado Creo que era Formidable Creo que era Formidable Lo Formidable fue Sí, Formidable Lo Formidable fue un caso muy peculiar y graciosísimo, la verdad Me hizo mucha gracia porque de repente estaba súper aburrida y todo Y de repente se pone como el coso, le pica La va a llamar gorda, pero dicen que la va a llamar gorda Después le dice a Z23 que con Wensher no sé qué Tú te vas a cagar Te vas a cagar porque de mí con la mirada Ves que Bismarck era el amor puro y duro, la verdad Y también las referencias de Mojada estuvo bastante bien, la verdad Es que miren esta, miren esta Bismarck Miren esa Bismarck Por favor, normal que se haya el meme de mi amor y esposa, mi reina Es que es normal La cara que la pusieron por Z23 Pobrecita Pero bueno Brutal, Bismarck Brutal Brutal No tengo más palabras que Bismarck se la rifó No sé qué coño ha pasado Vale, no sé qué coño ha pasado Que se ha cerrado todo de repente Pero bueno, sigamos Como decía Lo de Formidable fue graciosísimo Pero bueno Lo que más importa Que me acabo de olvidar también de lo otro Es que soy muy listo, la verdad La parte de De Formidable fue escojonante Pero es que la de Bismarck La de Bismarck era Amor puro, la verdad O sea, es que Parece que se han dedicado a hacer el capítulo Ahí súper mega ultra detalladísimo Solo para el amor de Bismarck Es que de verdad Y es que no se queja nadie Es que encima se agradece un montón Por todo eso de Bismarck De verdad Un amor Un amor Bismarck Pero en fin Y dando eso Pues bastante bien el capítulo Me gustó Encima quieren convertir a Javelin En una Ojo Se llamaba Formidable Pero al final no puede Porque Javelin Quiere hacerlo ella misma Trata 23 es adulta El Ami es casi adulta Por lo que menos parezca Lafi parece más adulta que Javelin La verdad Pero bueno En fin Pues nada Eso fue el capítulo 6 Vamos al capítulo 7 Que bastante bien Para empezar Por lo que escuché en los comentarios Va a ser un buen capítulo En fin Perdón Capítulo 7 Organízate Ten cuidado Una sombra sospechosa Que intenta invadir La oficina sin permiso Javelin Y los demás Capturaron la Verdad identidad de la sombra Y decidieron comenzar A limpiar la oficina Con la mayor Con la teniente O con la mayor Mi casa También hay un secreto Muy muy buena parte De atrás del estante A ver veamos Para empezar Vamos aquí A A Maijo Maijo Taijo Revisando los papeles Y tal No sé que estaban revisando Pero bueno Estaré revisando Luego vamos a mi casa Aquí Poniendo O sea Descubriendo Quien es el Que estaba intentando Sabotear O robar Esa información De Nuestra Básicamente Del jefe Así que Del comandante Y luego Ahí vemos a Taijo Con una mirada De loca Me recuerda a Nico Con la mirada de loca Pero en este caso Es Taijo Taijo con mirada de loca Lo cual Cuidado No me gusta Luego vemos aquí Al resto A Z23 A Yanami A Javelin Y a Lafi Limpiando El despacho Básicamente Limpiando Ahí a las 4 Muy lindas Las 4 Lafi Power Perdón Y nada La imagen ¿Verdad? Antes de que se me olvide Porque me veo que me voy a olvidar Pero bueno Vamos a disfrutar la imagen Que es Los fanarts de aquí Siempre son Buenísimos Simplemente Bismarck Es que es brutal Tío Es que es brutal Los fanarts que lo hace la gente De verdad Es brutal Pero bueno En fin Vamos al avance Que es lo que importa Vale A ver Vamos a verlo Así que Ya sabéis Primero No sé cómo hacerlo Aquí la verdad Aquí habla Nuestra virtual tuber Y después Es avance Así que No sé cómo hacerlo En fin Ya veré Así que Ya sabéis Primero lo veis Lo veis Después lo comentamos Y después intento traducirlo Así que Ale Disfrutad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!